Muy buenos días a todos y a todas por participar el día de hoy en el Seminario Virtual Oportunidades Comerciales entre Centroamérica y Corea del Sur en el marco del Tratado de Libre Comercio. Esta actividad tiene como objetivo ampliar el panorama de comercio entre Centroamérica y Corea del Sur. Este seminario les permitirá tener una visión más detallada sobre el mercado coreano con el propósito de motivarlos a que estrechen relaciones con empresas de este país y de esta cuenta puedan identificar oportunidades de negocio. Para dar inicio con la agenda, le daremos la palabra al presidente regional para América Latina de Cotra, el señor Kiyong Kim, quien nos dará sus palabras de bienvenida. Doctor Eduardo Espinosa, director del Centro de Estudios para la Integración Económica, directora Anson Yi, directora general de Cotra Guatemala y amigos empresarios de Centroamérica y de Corea. Me complace asistir hoy a este seminario con ustedes para conmemorar el lanzamiento de TLC entre Corea y Centroamérica y también para platicar sobre las oportunidades comerciales relacionadas. En junio 2015, Corea acordó iniciar negociaciones de TLC con los cinco países centroamericanos. Y en julio 2018, después de siete rondas de negociaciones, llegamos a firmar el convenio. Desde entonces, han entrado en vigor acuerdos de TLC con cuatro países, como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Y también se espera que el TLC con Panamá entre en vigor a partir del primer de enero del próximo año. Corea ya ha celebrado acuerdos de TLC con tres países latinoamericanos, Chile, Perú y Colombia. Y Centroamérica será la cuarta zona económica de TLC con Corea. Este TLC tiene un gran significado para Corea y Centroamérica. No solo como un descubrimiento de un nuevo mercado, sino también como un descubrimiento de nuevos socios estratégicos de cooperación. Corea y Centroamérica tenemos la estructura económica complementaria. Aprovechando estas diferencias, podemos crear diversas oportunidades comerciales. En primer lugar, el mercado de importación coreano les brindará una nueva y muy importante oportunidad de negocio. Corea tiene un mercado de importación anual de 500 mil millones de dólares. Y la mayoría de los productos alimenticios, agrícolas y ganaderos dependemos de las importaciones. De hecho, luego del TLC con Corea, el vino chileno y el café colombiano están dominando el mercado coreano. Otro aprovechamiento de la estructura económica complementaria sería la cooperación industrial. Por ejemplo, combinando los productos agropecuarios de Centroamérica y tecnología de procesamiento y envasado de alimentos de Corea, Corea. Podemos desarrollar un nuevo producto competitivo en el mercado global, beneficiando ambas partes. Espero que este seminario sobre el TLC, Corea Centroamérica, y oportunidades comerciales sirva para que los empresarios de Centroamérica mejoren su comprensión del mercado coreano y tengan más interés en TLC con Corea. Nosotros, COTRA, tenemos oficinas en Ciudad de Guatemala y en Ciudad de Panamá. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda en busca de un negocio con Corea, solo llámenos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. También tenemos palabras de bienvenida por parte de la FIECA. A continuación, dejo en el uso de la palabra a Eduardo Espinoza Belverde, quien es el director del Centro de Estudios para la Integración Económica TIE. Muchas gracias, Jessy. Muy buenos días. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este seminario virtual sobre oportunidades comerciales entre Centroamérica y Corea del Sur en el marco del Tratado de Libre Comercio. En primer lugar, pues, por supuesto, darles la más cordial bienvenida a todos los participantes que se van uniendo a la sesión. Y también, por supuesto, enviar un caluroso saludo a nuestros colegas de COTRA, por supuesto, representados a través del señor Quijón Kim, presidente regional para América Latina de COTRA. Y, por supuesto, a través de nuestra buena colega Sujin Ann, directora general de COTRA por Guatemala. Como bien ya lo anticipó muy bien el señor presidente regional de COTRA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur fue un proceso, por supuesto, de negociación muy relevante para Centroamérica. Sino uno de los primeros mercados asiáticos en donde Centroamérica como bloque tomó la disposición precisamente de suscribir un acuerdo de libre comercio. Eso es muy importante a la hora de comprender el papel que Corea como socio de Centroamérica está tomando precisamente al ser el primer mercado en donde los países de la región hemos logrado tomar este consenso de negociación en búsqueda de mejores condiciones de acceso a este mercado. Bien, lo indicaba también el señor presidente, de que fue un proceso de negociación que estuvo, que se desarrolló aproximadamente entre los años 2015 y 2018, ¿verdad? Y actualmente está en un proceso de ratificación a través de los diferentes procesos nacionales que, como bien ya escucharon, han ido evolucionando en diferentes ritmos. Es importante, por supuesto, para la SIECA el desarrollo de este tipo de eventos por la relevancia que tiene un mercado como el de Corea del Sur como socio importante en el desarrollo de relaciones comerciales para Centroamérica. Como ustedes saben, los países centroamericanos estamos inmersos en este ejercicio de búsqueda de nuevos mercados, de diversificación de nuestras oportunidades comerciales y definitivamente Corea del Sur se plantea como un mercado por demanda atractivo. Como ustedes saben, la estructura económica de Corea del Sur se plantea como una compañía con un PIB superior a los 40 dólares, ¿verdad? Siendo un país altamente desarrollado y también una población que supera casi los 51 millones de habitantes, ¿verdad? Prácticamente la densidad poblacional similar a la de todos los bloques centroamericanos en su conjunto. Evidentemente un aspecto que veremos a lo largo de la sesión es la relevancia de aumentar los flujos comerciales a nivel bilateral, ¿verdad? Precisamente analizaremos con mucha profundidad este elemento y creo que precisamente a lo largo de la sesión discutiremos sobre las potenciales oportunidades, los segmentos y los nichos en ambos mercados podemos unirnos desde la perspectiva del comercio. Yo cierro mi intervención únicamente reafirmando nuestro agradecimiento, por supuesto, con COTRA por este acercamiento institucional con la Secretaría, con Centroamérica, por supuesto, y reafirmar nuestro compromiso para continuar desarrollando más eventos de este tipo en donde podamos promover, ¿verdad? Por supuesto, un instrumento de tanta relevancia para nuestras poblaciones. Así que, sin más, pues simplemente agradecer por su presencia y nuevamente darles la bienvenida a esta sesión. Muchas gracias, Eduardo. Y para dar inicio con los temas a tratar esta mañana, pues siempre lo dejo a usted en el uso de la palabra. Eduardo Espinosa también nos hablará acerca de las oportunidades comerciales entre Centroamérica y Corea del Sur en el marco del Tratado de Libre de Comercio. Adelante, Eduardo. Gracias, Jessy. Entiendo que ya logran ver mi pantalla, ¿verdad? Quisiera confirmar que así es. Y, pues bueno, como les decía, básicamente en esta primera parte de la presentación lo que buscamos es conversar sobre el estado de las oportunidades comerciales entre Centroamérica y Corea del Sur a la luz, por supuesto, del Tratado de Precomercio que recientemente indicábamos. De esta cuenta, la presentación, pues básicamente tiene dos elementos. Primero, quiero conversar un poco sobre la posición de Centroamérica como socio comercial, ¿verdad? Es decir, por qué Corea del Sur nos debe leer como un socio potencial, por supuesto, y cómo Centroamérica como mercado tiene oportunidades también relevantes desde la perspectiva de nuestro socio. Y, seguidamente, en un segundo bloque, veremos más decididamente un poco sobre los flujos de comercio de la región con Corea del Sur específicamente. Así que, para iniciar entonces, un poco conversar sobre Centroamérica. Es decir, ¿cuál es el perfil de Centroamérica como socio comercial? Normalmente entendemos a Centroamérica como una economía pequeña, pero abierta al comercio internacional. Y posiblemente ese es un escenario totalmente exacto. La producción nominal de Centroamérica, en 2019 particularmente, se ubicó en cerca de 269 mil millones de dólares. Si lo leemos en términos brutos, pues prácticamente el valor de la producción de Centroamérica no alcanza ni siquiera el volumen de las importaciones totales que tiene Corea del Sur desde el mundo, ¿verdad? Eso pone en justo tamaño, también en justa dimensión, el tamaño de nuestras economías como bloque. Lo cierto del caso es de que tenemos un PIB per cápita que, en promedio, se ubica en los 15 mil dólares ajustados por paridad de poder de compra. Veremos a lo interno de que es un PIB per cápita, sin embargo, que no se comporta de manera homogénea en todos los países de la región, sino que tenemos diferencias importantes en los niveles de ingresos de las economías. Y, como les decía, tenemos una población que ronda actualmente los 49 millones de habitantes. Por supuesto, tanto el coronavirus afecta, por supuesto, las perspectivas demográficas de la región como las perspectivas económicas en términos de producción. Pero, evidentemente, estos son datos de 2019 que nos dan un poco la conciencia de cuál es el estado de situación previo a la pandemia. En términos de flujos de divisas, por ejemplo, Centroamérica tiene una particularidad muy asociada con flujos creyentes de inversión extranjera directa que, como pueden ver, en 2019 representaron apenas el 3.5% del PIB. Es un porcentaje bajo. Sin embargo, debo decir de que la inversión extranjera directa ha llegado a representar casi hasta un 6% del PIB en algunos años para la economía de Centroamérica. 2019 fue un año de particular de crecimiento en los flujos de inversión extranjera directa, en algunos casos explicado incluso por las reformas tributarias que se observaron en los Estados Unidos. Lo cierto del caso es de que en la inversión extranjera directa, punto com, los ingresos por turismo, presentan dos de los principales afluentes de divisas para la región centroamericana. Como pueden ver, los ingresos por turismo representan casi un 4.7% del PIB regional. Ahora, el sector de remesas, también debo decirlo, para países como los ubicados en el Triángulo Norte, también representa un flujo de comercio de muchísima relevancia, perdón, un flujo de ingresos de divisas de muchísima relevancia para estos países. Las remesas pueden representar hasta un 15% del PIB en algunos países. Ahora, una realidad también importante de destacar en el caso centroamericano es de que si bien somos una economía altamente exportadora o altamente especializada en la exportación de productos del sector primario, productos agrícolas, la composición del valor agregado completo de Centroamérica, en realidad está muy enfocado en lo que es el sector servicios. El sector servicios representa casi el 69% del PIB de todo Centroamérica. En segundo lugar está el sector secundario, es decir, la industria, representa que es el 24%. Y por último está el sector primario, ¿verdad? Que es, pues básicamente el sector agrícola donde tenemos una participación del 7%. Entonces, si bien Centroamérica tiene una especialización muy importante en el sector agropecuario, la realidad nos dice que somos una economía cada vez más enfocada en el sector servicios. Normalmente también conversamos sobre las perspectivas del mercado centroamericano de una perspectiva demográfica, ¿verdad? Y si bien el coronavirus pudiera representar un factor que modifique las perspectivas de transición demográfica en el futuro, un aspecto relevante que ya se la proyectaba desde antes es el crecimiento del bono demográfico o ese bono demográfico que veremos en los próximos años. Y es precisamente cómo la población entre los 15 y 64 años de edad, para el caso de Centroamérica, va a aumentar exponencialmente hasta el año 2041, que será aproximadamente el periodo en el cual se alcanza el pico de este bono demográfico, que como saben ustedes es una ventana de oportunidad, ¿verdad? Producto de el aumento en la disponibilidad de fuerza laboral de población económicamente activa que efectivamente puede contribuir al ciclo de consumo y al ciclo de desarrollo de la economía. Lo cierto del caso es de que, por supuesto, además de los elementos poblacionales, la región se destaca por ser un bloque comercial con importantes mercados a lo interno de su composición. Podemos ver de que en términos de la producción bruta, la producción a precios corrientes, existen tres países que son, pudiéramos decir, los tres principales productores de la región, como es el caso, por supuesto, de Guatemala con el 28% del PIB, Panamá con el 25% y Costa Rica con el 23%. Debo decir, por supuesto, que en el caso de Panamá, que tiene una representación casi del 25% del PIB regional, su énfasis o su especialización se destaca por una economía totalmente tercerizada o muy enfocada en el sector servicios, ¿verdad? Que es posiblemente un elemento que la diferencia de otras economías como la de Guatemala, que también destaca en este caso. Vemos en el gráfico de la derecha lo que es el PIB per cápita, ¿verdad? Y aquí hablábamos precisamente de ese promedio que es diferente a lo interno de los países. Tenemos la realidad de Panamá y Costa Rica con un PIB per cápita que incluso ronda y supera los 20 mil dólares ajustados por paridad de poder de compra, mientras que otros países como el caso de El Salvador, de Guatemala, Honduras y Nicaragua todavía están en umbral por debajo de los 10 mil dólares como producto per cápita. Ahora, la dimensión también de comprensión del mercado centroamericano nos debe llevar a analizar otros patrones a lo interno de consumo, como es el gráfico a la derecha que ven en pantalla, que es la composición de la demanda agregada según el gasto de consumo. Básicamente, como pueden ver en pantalla, lo que tenemos es de que el gasto de consumo de los hogares, ¿verdad? Que esto es el consumo que realizan hogares en materia de bienes y servicios, en realidad es un componente importantísimo de la demanda agregada en países como los del Triángulo Norte, ¿verdad? Nótese de que en casos como El Salvador, Guatemala y Honduras, el gasto de consumo final de los hogares puede representar hasta más del 80% del PIB. Por supuesto, en otros países como Costa Rica o como Nicaragua, el gasto de consumo parece ser un poco menor al umbral regional, pero posiblemente es compensado por otros componentes de la demanda agregada, como puede ser el gasto del gobierno o la formación bruta de capital, ¿verdad? Entonces, el indicador de gasto nos da, por supuesto, una dimensión de cuál es ese tamaño del mercado de consumo que podemos tener como lectura de esto. Por supuesto, en términos demográficos, y ya veíamos anteriormente un poco las proyecciones demográficas que tiene Centroamérica, ¿verdad? Con este crecimiento del bono demográfico que anunciábamos de cara al 2041, pero es importante ver de que también los nichos poblacionales de la región centroamericana están concentrados en tres países, ¿verdad? Que pudieran ser en este caso Guatemala, Honduras y en un segundo plano El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Que son países con una densidad poblacional, por supuesto, mayor a la que pudiéramos evidenciar en casos como Panamá y Costa Rica, que si bien tienen ingresos de cápita superiores, son países con una densidad poblacional relativamente menos. Seguidamente también, en el caso de Centroamérica, si bien hablábamos de que es una economía enfocada en el sector servicios, casi un 70% del valor agregado del PIB corresponde a servicios, normalmente analizamos la estructura del comercio desagregando entre comercio de bienes y comercio de servicios. Entonces, lo que ven en pantalla corresponde a algunos indicadores sobre el comercio de bienes para Centroamérica, ¿verdad? Son básicamente algunos indicadores para comprender el perfil comercial de bienes de la región. Estamos hablando de que las exportaciones anuales de Centroamérica rondan casi los 30 mil millones de dólares al año, contra 72 mil millones de dólares en calidad de importaciones. Es decir, somos una región deficitaria en la importación de bienes. Sin embargo, noten que el indicador de apertura comercial, el clásico indicador de intercambio comercial, 30 PIB, representa que es el 38% de la economía de Centroamérica. Es decir, tenemos un indicador de apertura comercial posiblemente alto si lo comparamos con otras economías de América Latina. El peso del comercio intrarregional, en el caso de Centroamérica, representa una tercera parte de lo que exportamos al mundo. Es decir, una tercera parte de lo que remite Centroamérica al mundo. Se queda en el propio mercado centroamericano. Por eso, el proceso de integración, en el caso regional, pues es de amplísima trascendencia. Y un elemento también de mucha relevancia cuando hablamos del comercio de Centroamérica, es que si bien tradicionalmente comprendemos el comercio centroamericano, como el comercio del rey, como el comercio del banano, como el comercio del azúcar, podemos ver que en realidad la estructura, en cuanto al número de productos exportados, en la actualidad responde a un universo mucho más amplio de mercancías. En la actualidad, el número de productos exportados al mercado extrarregional asciende a casi 4,282 productos. Por supuesto, algunos de los bienes tradicionales de la oferta de exportaciones siguen siendo muy relevantes en el comercio regional. Sin embargo, debemos destacar de que esta estructura o esta oferta de exportaciones ha venido cambiando en los últimos años. Tanto por la vía de productos como por la vía de socios. Vean que por el lado de socios de las exportaciones, la región exporta actualmente a un total de 188 mercados. Y en cuanto a importaciones, realizamos importaciones desde un total de 277 países alrededor del mundo. Entonces, esto pone en justo contexto cómo Centroamérica, por supuesto, le ha dado muchísima importancia, como decía, al comercio de bienes, particularmente a partir de la década de los años 90, con un ejercicio de promoción de sus exportaciones y de diversificación. Y bueno, también es relevante hablar del comercio de servicios, que lamentablemente el comercio de servicios no nos permite tener una desagregación según un país copartícipe, pero les comparto los grandes números, que al final de cuentas también son relevantes. En comercio de servicios, la región centroamericana es una región exportadora neta de servicios. Es decir, exportamos más servicios de los que importamos. Tenemos actualmente un valor de exportaciones anual que representa casi los 33 mil millones de dólares contra importaciones que rondan casi los 18 mil millones de dólares. Solo el intercambio comercial de servicios representa casi un 19% del PIB regional. Entonces, como les decía, estos son solamente algunos elementos para destacar en este sentido. Y también, por supuesto, cuando hablamos del comercio extraregional, de la exploración de oportunidades comerciales con un nuevo socio, como en Estados Unidos Corea del Sur, tenemos, por supuesto, que tener una comprensión de cuáles son las condiciones portuarias en cuanto al movimiento de carga marítima por centroamérica. Aquí les comparto el ranking de movimiento de carga por puerto que realiza Coca-Tram, ¿verdad? Estos son datos de Coca-Tram. Y nos muestran precisamente la disponibilidad de puertos alrededor de toda Centroamérica. Esto es una selección de los principales puertos, no están todos, ¿verdad? Están representadas casi el 94% de las operaciones de transporte marítimo. En donde, como pueden ver, efectivamente hay presencia de la mayoría de los países centroamericanos. Bueno, de todos, debo decir, por supuesto, en el caso de Panamá hay una mayor reiterancia de puertos con amplísima capacidad en cuanto al movimiento de carga. Le secundan, por ejemplo, en el caso de Guatemala, Puerto Quetzal, ¿verdad? También en el caso de Puerto Santo Tomás de Castilla, en el caso de Honduras, Puerto Cortés, ¿verdad? Como uno de los puertos de mayor movimiento. O bien, en el caso de Costa Rica, el puerto de contenedores de Moín, APM Terminals, ¿verdad? Que como saben ustedes, es una reciente concesión del puerto en el Mar Caribe costarricense. También están los casos, por ejemplo, del puerto Acajudla, en El Salvador, ¿verdad? Que es uno de los puertos más representativos a nivel regional. Y el puerto Corinto, en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la presentación ustedes la recibirán al finalizar la sesión. Pero compartimos estos datos porque creemos que es relevante conocer y comprender el contexto portuario a la hora de pensar en tener relaciones comerciales con la región centroamericana. Y, bueno, también es importante mencionar cuál es, digamos, la preferencia o la propensión de comercio de Centroamérica según bloque geográfico. Aquí les muestro, de hecho, cómo han cambiado las exportaciones de Centroamérica según bloque comercial desde 1994 hasta 2019. Entonces, nótese de que tenemos en realidad bastantes años de análisis que nos permiten ver cómo ha cambiado la realidad en Centroamérica. Y precisamente marcaba este gráfico porque quiero mencionar dos asuntos muy puntuales en el caso del mercado asiático. Por un lado, en el mercado asiático, como pueden ver, prácticamente estamos con una situación en donde las exportaciones de Centroamérica hacia el mercado asiático se han duplicado, pudiéramos decir, en términos relativos, ¿verdad? Prácticamente han pasado de representar apenas un 3.6% en un 3.2% en los años 90 a representar casi un 7% de nuestras exportaciones en el año 2019. Es un aumento que casi duplica su participación relativa en el total de exportaciones. Sin embargo, posiblemente es un aumento que no es compensado por el incremento en otros destinos de exportación, ¿verdad? Aunque debo decir que posiblemente el mercado asiático es uno de los cuales ha tenido mayor dinamismo. Sin embargo, este es el análisis por la vía de exportaciones. Por la vía de importaciones, el fenómeno es muchísimo más claro. Y aquí está precisamente el gráfico replicado para el caso de las importaciones. Entonces, ¿qué pasa con las importaciones? En el caso del mercado asiático, las importaciones provenientes de Asia representaban en 1994 aproximadamente el 10% de lo que importábamos desde el mundo. Actualmente, en el año 2019, vemos de que el peso del mercado asiático como proveedor de mercancías para la región representa casi el 20% de las importaciones, convirtiéndose, en este caso, Asia como el mercado, el segundo mercado de mayor relevancia en las importaciones de Centroamérica. Nótese que, de hecho, supera hoy en día a la Unión Europea, supera al Caribe, supera a América del Sur y supera al propio mercado intrarregional. Entonces, este es un asunto muy importante de entender. cómo Centroamérica ha venido aumentando sus flujos de importaciones provenientes desde Asia, al punto que hoy en día son nuestro segundo mercado más relevante por la vía de las importaciones. Y bueno, con esto ya entonces vamos entrando en materia de qué es lo que podemos hablar, qué es lo que podemos decir sobre el comercio que podemos tener entre estos dos bloques comerciales. Y aquí les presento una comparación muy relevante sobre los dos mercados a los cuales estamos hablando. Bueno, ya decíamos que en términos poblacionales, prácticamente los dos mercados tenemos tamaños muy similares. En extensión territorial, Centroamérica, de hecho, tiene mayor extensión de territorio que Corea, de hecho, con área litoral bastante importante. Pero noten ustedes de que en términos de esa productividad de la economía, ¿verdad? Medida, por ejemplo, en este caso, muy absoluto, digamos, por el PIB per cápita. El PIB per cápita de Centroamérica prácticamente es una tercera parte, ¿verdad? Del PIB per cápita que tiene Corea del Sur. Ahora, en cuanto al comercio de bienes, por ejemplo, Corea del Sur es una economía que tiene casi un 63% en cuanto a índice de apertura comercial, es decir, es una economía con muchísima apertura hacia el mercado de bienes. En el caso del comercio de servicios, Centroamérica tiene mayor relevancia o mayor profundidad del comercio de servicios en su estructura frente al PIB, ¿verdad? Que es lo que vemos por acá. El peso del comercio de servicios, en el caso de Centroamérica, es del 19% del PIB. En el caso de Corea, anda cerca del 14%. Y un elemento que también quería destacar es la especialización tanto del sector primario, secundario como terciario. Como pueden ver, tanto Corea como Centroamérica compartimos el hecho de que el sector servicios tiene un alto peso dentro de nuestra economía. La gran diferencia, como pueden ver, es de que Centroamérica tiene una alta especialización, por ejemplo, en el sector primario. El sector primario en Corea representa todavía un 7% del PIB. Sin embargo, el sector primario en Corea representa apenas un 1.7% del PIB. Entonces, ¿dónde están las oportunidades de complementariedad de Centroamérica? Bueno, seguramente muchos estarán en el sector primario, ¿verdad? En el sector agrícola y ganadero, por ejemplo, que están ubicados en este segmento. Y, bueno, como todos ustedes saben, las perspectivas de crecimiento ajustadas por el COVID-19 nos dicen de que tanto Centroamérica como Corea tendremos un 2020 complejo, ¿verdad? En términos de crecimiento de la economía. Pero como pueden ver en la proyección del FMI, en realidad Corea tiene una previsión de contracción de su economía muchísimo menor que la contracción que se espera en otros mercados como Japón, como la zona euro, como México o como el propio Estados Unidos y Centroamérica. ¿Verdad? Ese es un elemento importante. El impacto que proyecta el FMI, por lo menos hacia el 2020, para Corea del Sur, parece ser relativamente menor, aunque, por supuesto, siempre relevante. Con esto, entonces, me muevo a lo que sería discutir algunos elementos sobre el comercio de Centroamérica con Corea del Sur, ¿verdad? Que creo que tenemos ahora sí un preámbulo para poder, entonces, entender cómo han evolucionado los flujos bilaterales entre estos dos bloques. Y quiero indicar que esta sección que presentaré a continuación se basa en el Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, el SEC, el cual ustedes pueden consultar en la página web de la SIECA y en donde compilamos las estadísticas de comercio de bienes de todos los países de la región centroamericana. Es un trabajo que, dicho sea paso, también realizamos por medio del Centro de Estudios. Entonces, aquí tenemos un poco en pantalla lo que es la trayectoria, la evolución de las exportaciones de Centroamérica hacia Corea en los últimos 10 años. Como pueden ver, las exportaciones de la región hacia Corea, por lo menos del año 2015 a la fecha, no han logrado superar el umbral de los 150 millones de dólares, ¿verdad? Hemos visto una caída, pudiéramos decir, en lo que es los flujos de exportación a partir de 2015, cuando, por supuesto, en años previos como 2011, 2014, teníamos flujos de exportación que superaron incluso el umbral de los 300 millones de dólares. ciertamente son flujos de comercio todavía muy bajos, ¿verdad? Si los comparamos con el peso que tienen otros socios comerciales dentro del comercio centroamericano. De hecho, noten por acá que el peso que tienen las exportaciones hacia Corea en el total exportado por Centroamérica es apenas del 0,5%, ¿verdad? Es decir, es un peso realmente con mucho margen de crecimiento. Cuando analizamos la composición de estas exportaciones a lo interno de los países de la región, vemos que existe una participación bastante equilibrada o equitativa entre los países, ¿verdad? Prácticamente cuatro países son los que lideran las exportaciones hacia Corea. En este caso son Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y en un menor, digamos, nivel de relevancia están Nicaragua con el 11% y Panamá con el 5%. Ahora, como les indicaba, es un tipo importante considerar que las exportaciones hacia Corea particularmente han observado un periodo de contracción importante en el periodo ubicado alrededor del año 2015-2016, ¿verdad? Y en los últimos dos años, particularmente 2019-2018, se tuvo un aumento modesto en las exportaciones. En 2019, de hecho, aumentaron un 4.3%. Y, por supuesto, desde ya invitarlos a consultar el próximo monitor de comercio donde publicaremos lo que pasará o lo que está pasando con el comercio en este 2020. Ahora, las exportaciones de Centroamérica hacia Corea del Sur, particularmente muestro aquí los últimos tres años, se concentran en dos sectores principalmente. Prácticamente dos familias de mercancías son las que concentran más del 90% de lo que exportamos hacia Corea del Sur. Por eso, me refiero, en un primer caso, a los alimentos y bebidas, ¿verdad?, que representan el 60% de lo que exporta Centroamérica a Corea. Dicho sea de paso, alimentos y bebidas crecieron un 25% de sus exportaciones en 2019. Y, en segundo lugar, están los suministros industriales, ¿verdad?, que en suministros industriales representan casi un 33% de lo que exportamos a Corea, aunque en el caso de los suministros industriales hubo una reducción en el valor exportado de casi 18%, posiblemente influenciado por la caída en los precios de los combustibles que han impactado, por supuesto, algunos suministros industriales. Abriendo un poco más la estructura de las exportaciones de Centroamérica, vemos aquí cómo se comportan a nivel de partidas del sistema arancelario centroamericano. Anteriormente, en el gráfico anterior, vimos, valga la redundancia, que alimentos y bebidas representan casi el 60% de lo que exportamos a Corea. Ahora, veamos en detalle cuáles son esos productos que, en realidad, componen nuestras exportaciones hacia este mercado. Hablamos, en primer lugar, de tres grandes productos tradicionales de exportación, ¿verdad?, como es el caso del café y los sucedáneos del café, que registraron un peso de casi el 31% de las exportaciones hacia Corea. Luego está el azúcar, ¿verdad?, que representa casi un 20% de lo que exportamos hacia Corea. Noten que el caso del azúcar es muy, muy interesante, porque el azúcar prácticamente en 2018 y 2017 no registraba flujo de comercio relevante, ¿verdad? Prácticamente ha sido en 2019 donde se ha convertido en el segundo producto de exportación más relevante para Centroamérica. Aquí habría que analizar si el Tratado de Libre Comercio, efectivamente, ha abierto esta oportunidad para tener mayor comercio en este segmento. Y, posteriormente, está el caso de Bananas y Plátanos, ¿verdad?, que representan también el 7% de las exportaciones hacia Corea. Entonces, esos tres sectores prácticamente concentran una buena parte de las exportaciones de la región, son los tres principales productos de exportación. Ahora, en un segundo nivel está otra cartera o otro grupo de productos que, pudiéramos decirlo, están asociados a toda una industria de desechos o desperdicios de la industria metálica, ¿verdad? Cómo son los desperdicios y desechos de fundición de hierro y acero, que representan el 6% de las exportaciones, desperdicios y desechos de cobre, que representan también cerca del 6%, desperdicios y desechos de aluminio, que representan también el mismo porcentaje, 6%, así como el desecho de pilas y acumuladores, que representan el 5.2% de las exportaciones de Centroamérica. Entonces, es también muy relevante comprender de que esta industria tendría que analizarse con mayor detenimiento para saber cómo está funcionando ese flujo de comercio en términos de esta industria de desperdicios. Como pueden ver, representa una parte no menor de las exportaciones regionales hacia Corea. Y en un tercer bloque de exportaciones, pudiéramos ubicar a lo que son los instrumentos de medicina y aparatos médicos, y lo que son aparatos de ortopedia, que representan en suma casi un poco más del 5% de las exportaciones hacia Corea, y en este caso responden más bien a una cadena global de valor que está funcionando, digamos, en el caso regional. Por supuesto, y aquí quiero disculparme porque creo que los mapas de las banderas, perdón, las banderas de El Salvador y de Guatemala, al menos en mi pantalla me están apareciendo mal. Pero lo que reflejo aquí es simplemente, para el caso de las exportaciones de café, cómo se distribuyen para 2019 los flujos de exportaciones hacia Corea. ¿Por qué muestro el café? Porque el café es el principal producto de exportación hacia Corea en 2019, ¿verdad? En un 43% estas exportaciones fueron realizadas por Guatemala, ¿verdad? Que es el país que concentra los mayores valores o volúmenes de exportación de café hacia Corea, pero pudiéramos ubicar en un segundo nivel y en umbrellas muy similares a Costa Rica con el 23% y a Honduras con el 21%. Entonces, simplemente mencionar esos aspectos que creo que son relevantes. Y finalmente, cierro con algunas reflexiones sobre las importaciones, ¿verdad? Que, pues es importante mencionar que las importaciones que realiza Centroamérica desde Corea del Sur son muchísimo mayores a los flujos de exportación, ¿verdad? Somos una región importadora neta frente a Corea. Sin embargo, también el peso que tienen las importaciones coreanas dentro de las importaciones de Centroamérica sigue siendo bajo, ¿verdad? Representa apenas el 1.3% de lo que importamos desde el mundo, aunque los flujos de importaciones, como pueden ver en pantalla, se ubican en un umbral que supera casi los mil millones de dólares anuales, ¿verdad? De igual forma, presento aquí un poco la evolución de esas importaciones a lo interno de los países centroamericanos. Nótese que aquí la estructura de importaciones cambia, ¿verdad? Porque países como Panamá sí representan el 21% de las importaciones de Corea, ¿verdad? Veamos de que Panamá no es quizás un sujeto tan relevante como exportador, pero como importador sí lo es, ¿verdad? Y notar de que hay dos socios, en este caso Honduras y Nicaragua, que posiblemente son los que tienen menor concentración de las importaciones provenientes de Corea, ¿verdad? Aún y cuando vimos de que Honduras sí es un país que tiene flujos de exportación relevantes hacia este mercado. Por ejemplo, las importaciones provenientes de Corea, a diferencia de las exportaciones, han tenido una contracción en los dos últimos años, ¿verdad? Luego de haber tenido una época de relativa mejoría después de la crisis económica del 2008-2009, ¿verdad? Aunque, como les digo, el crecimiento que vemos en ocasiones en los flujos de comercio en 2010, por ejemplo, es un crecimiento estadístico producto de la caída del comercio en la crisis. Entonces, ¿cuáles son las importaciones que estamos realizando desde Corea? En el caso de Corea, existe una relativa mayor diversificación de los bienes que importamos, ¿verdad? En un 43% corresponden a equipo de transporte y sus piezas, ¿verdad? En un 33% corresponden a suministros industriales y en un 14% corresponden a bienes de capital. Nótese de que estos tres grandes bloques, ¿verdad? Fácilmente concentran del 80% de las importaciones que realizamos desde Corea. Y los tres bloques, tanto equipo de transporte, como suministros industriales, como bienes de capital, registraron una caída en las importaciones de 2019. Y por eso es que básicamente estamos registrando una caída en las importaciones provenientes de Corea en este año. Ahora, existen otros sectores, como el caso de combustibles o como el caso de alimentos y bebidas, donde, si bien el peso relativo que tienen en el total de importaciones es menor, sí registraron un crecimiento significativo en 2019. Entonces, pudiéramos decir que los sectores de menor intensidad en los flujos comerciales son los que sostuvieron en alguna medida las importaciones de 2019. Y nuevamente aquí abro esta desagregación de los flujos comerciales. Según el sistema arancelario centroamericano, ¿verdad? Como pueden ver, el principal producto de importación transversalmente son los automóviles o vehículos, ¿verdad? Con diferentes propósitos. Están, por ejemplo, los automóviles para el transporte de personas, que representan el 24% de las importaciones provenientes de Corea. Pero también tenemos vehículos para transporte de mercancías, que es el 6.2, o vehículos para el transporte de 10 o más personas, que son el 4%. Luego de esto, están otros productos, pudiéramos decir, de diferentes componentes de suministros industriales, ¿verdad? Como entra en el caso de las láminas de acero, ¿verdad? Que son casi el 10% de las importaciones provenientes de Corea. El caso de los aceites de petróleo, ¿verdad? Que nótese que son uno de los productos que aumentó en mayor cuantía en este 2019. El tema de acumuladores eléctricos, productos laminados de hierro, perfiles de hierro o acero sin alear, que son también suministros industriales que están en este top 10 de importaciones realizadas desde Corea. Entonces, por supuesto, y con esto llegando al final de mi presentación, lo que buscamos es precisamente brindarles información de los flujos de comercio actuales y, por supuesto, sembrar la semilla de cuáles son los cambios más importantes o evidentes que estamos viendo en esta actividad comercial. Por supuesto, en el mismo caso que con las exportaciones, les presento aquí lo que sucede con las importaciones de automóviles que realiza Centroamérica desde Corea del Sur, ¿verdad? Como vieron anteriormente en el gráfico, los automóviles representan el principal producto de importación desde Corea del Sur. Por tanto, queríamos mostrarles cómo se comporta esta industria al pleno de Centroamérica. En un 31% de los casos, las importaciones de automóviles las realiza Panamá, ¿verdad? Siendo el principal importador, seguido por Costa Rica con el 27%. Estos dos mercados son los que prácticamente lideran las importaciones de automóviles coreanas y en un segundo nivel podríamos ubicar a El Salvador y Guatemala con el 17% y el 12% de nuestras importaciones totales. Yo cierro mi ponencia simplemente reafirmando el mensaje para la SIECA. La discusión de la importancia y las oportunidades que brindan este tipo de acuerdos comerciales es, por supuesto, una tarea en la cual tenemos un alto compromiso y parte de ello, por supuesto, está el desarrollo de proyectos, iniciativas que nos ayuden a aprovechar estos mercados, como es el caso de este seminario, y también muestro en pantalla, como siempre, la información de la Artes Centroamericana de Comercio, ¿verdad? La plataforma creada por la SIECA para el desarrollo de ruedas virtuales de negocios, el acceso a directores empresariales digitales y, por supuesto, el acceso a un conjunto de herramientas para el desarrollo de negocios en línea, el desarrollo de redes de comunicación y de cooperación entre empresas, no solamente dentro de Centroamérica, sino fuera de la región. Así que, les invito, por supuesto, que puedan visitar la red centroamericana de comercio, que descarguen su aplicación, que está disponible hoy en día, tanto en sistemas Android como iOS, y, por supuesto, que aprovechen las oportunidades que nos brinda la plataforma a través del desarrollo de ruedas virtuales de negocios, tanto con mercados en Centroamérica como fuera de la región. Así que, de mi parte, simplemente agradecerles por la atención. Esperamos, por supuesto, de que estos elementos iniciales que hemos discutido sobre el comercio con Corea sirvan como semilla de interés para todos ustedes y nos permiten, por supuesto, profundizar en las relaciones de comercio entre dos regiones que creo que tienen mucho potencial para fortalecer esos versos. Así que, Jessy y colegas, de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias, Eduardo, por la información. Recordarle a las personas que están conectadas que van a poder realizar sus preguntas en el chat de la misma plataforma, a la cual vamos a dar respuesta al finalizar la misma. Tenemos una etapa más de una presentación adicional, unos videos y ya vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Entonces, para dar a continuación a la agenda, deseo la palabra a Sun Ji Ann, quien es la directora comercial de COTRA en Guatemala y nos hablará sobre cómo hacer negocios con Corea. Esta información viene a complementar un poco lo que Eduardo nos comentaba y, entonces, dejo en el uso de la palabra a la directora. Hola, muy buenos días a todos. Que, pues, ya se puede escuchar a mi voz y también se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí, claro. Ok, bueno, entonces, todo perfecto. Entonces, ya vamos a empezar la sesión de esta mañana. Pues, como dijo Jessy, pues, me llamo Sun Ji Ann, yo soy la directora general de COTRA Guatemala. A mí es un honor poder presentar hoy esta mañana junto con Eduardo para, pues, con el tema de cómo hacer negocio con Corea. Gracias a la presentación de Eduardo, creo que ya entendemos muy bien cómo está el comercio entre Centroamérica y Corea y también cuáles serán las oportunidades comerciales. Entonces, a la continuación, quisiera compartir con ustedes cómo hacer negocios con Corea aprovechando esas oportunidades. La presentación se trata de los siguientes temas. Primero, daremos un vistazo al perfil de la economía Corea para poder tener una idea de cómo es Corea. Y vamos a seguir con la segunda parte sobre consumidores coreanos, ya que muchas empresas de la región se dedica al sector alimenticio. Y luego vamos a cerrar viendo cómo encontrar los proveedores coreanos para su negocio y cuáles serán las diferencias culturales al hacer el negocio. Pues, estos son los datos muy básicos de Corea. Pues, como dijo Eduardo, tenemos una población de 52 millones de personas y el territorio de Corea del Sur es similar a lo de Guatemala. Y Corea ocupa, pues, octavo lugar en el volumen del comercio y quinto en balanza comercial. Y también duodécimo en el PIB mundial. Y Corea ha logrado tener un crecimiento moderado durante últimos años. Y el año pasado, tasa de crecimiento fue por 2% y este año está previsto tener menos 1.9% por la pandemia. Y Corea ha logrado tener desarrollo económico gracias al comercio. Después de pasar por guerra civil en los 50's, pasando los 60, 70, el gobierno de Corea se ha esforzado mucho para expandir el comercio. Con esos desempeños, se ha podido lograr la posición de séptimo exportador del mundo. El éxito de la exportación de Corea se debe a muchos factores. Y hoy me gustaría compartir solamente unos puntos, especialmente la ubicación. No sé si sabe sobre la ubicación exacta de Corea. Creo que muchos ya saben que Corea está en Asia, pero no todos saben exactamente dónde. Corea se ubica entre Japón y China. Prácticamente se ubica en el medio del noroeste de Asia. Y esta ubicación tiene muchas ventajas. Podemos llegar a 61 ciudades donde residen más de 500 millones de consumidores en 3 horas en avión. Y eso es un factor que convierte Corea en el mercado de pruebas y en una ubicación muy estratégica para expandir todo el negocio en toda Asia. La región del noroeste de Asia representa aproximadamente un cuarto del PIB mundial, ya que China, Japón y Corea son importantes centros de negocios globales. Entonces, sumando todo esto, podría decir que Corea es la puerta de entrada a más de 1.500 millones de consumidores de la región. Y también cabe destacar que Corea tiene TLC con 59 países del mundo. Aparte de Centroamérica, cabe destacar que Corea tiene TLC con China, Unión Europea, Estados Unidos y en América Latina con Chile, Perú y Colombia. Con estos tratados, Corea se convierte en un hub de TLCs. Hay muchas empresas que están invirtiendo en Corea, ya que sea en bienes de lujo, productos de alto valor agregado e incluso contenido cultural. Y la inversión en Corea está destinado no solo para el mercado coreano, sino también a otros países que están conectados con Corea por TLC. Por ejemplo, una empresa puede exportar a Corea café o mariscos mediante el TLC y luego se puede procesar en Corea para poder exportar sin arancel a otros países como China o Europa. La red logística de Corea se apoya para expandir esta cadena de valor. El aeropuerto internacional de Incheon es el tercero más grande en tráfico de carga y el puerto de Busan ocupa el segundo lugar más buscado para el transbordo y cuarto en volumen de carga marítima. En general, cuando se envía la mercancía desde Corea por barco, se tardaría 30 a 40 días. Si es una ruta sin transbordo, es poco menos y pues si es con transbordo, se tardaría como 40 días puerto a puerto. Y si la mercancía llega por vía aérea, será cuatro a ocho días aproximado dependiendo del lugar de la escala, ya que no tenemos vuelo directo hacia Centroamérica todavía. Y en esta segunda parte, vamos a ver sobre los consumidores coreanos. Corea ocupa el cuarto décimo lugar por el tamaño de mercado doméstico. Y aquí se podrá ver algo de la demografía. Pues ya sabemos que Corea tiene 52 millones de habitantes y la mitad, casi la mitad, pues está viviendo en el área metropolitana de Seúl. Y por edad, estamos convirtiéndonos en una sociedad que envejece. Ahora casi 15% de la población es de la tercera edad, pero esta cifra está creciendo bien rápido. Y edad media de Corea es 42 años. La generación de 15 a 64 años toma 73% de la población. Y por el género, somos poquito más las mujeres. Y esto es Piper Capital. Pues Piper Capital según el poder adquisitivo. Y pues ahora tenemos la cifra de 38 mil dólares, más o menos. Y esto se varía según las fuentes. Y con este aumento, pues Corea se está convirtiendo en un país bien consumidor. Y aún más importante es que ya estamos buscando los productos de nivel premium. En esta lámina nos enseña el nivel de consumo de los coreanos. Somos el primer en el consumo de los productos de acero, mariscos y también de la frecuencia de ver las películas. A nosotros valoramos mucho la cultura. Y también estamos ocupando tercer lugar en el gasto en aplicación móvil en Google Play y en el valor de mercado de cuidado de piel y también por el número de las tiendas de Starbucks. Y en un sondeo que se realizaron antes de coronavirus, reveló que 54% de la población coreana viaja fuera de país cada año. Esto es muy importante porque esta experiencia se nos hace posible que los coreanos adapten rápido a nuevos productos importados o a las nuevas experiencias. en Corea, pues el sector de alimentos y bebidas está creciendo mucho. Para el año 2018, tenemos logrado 47 millardos de dólares de mercado. Y este mercado se puede categorizar por producción local, servicio, comercio por mayoreo y comercio por menoreo. Y todas estas cuatro categorías están logrando crecimiento estable a lo largo de los años. Corea, pues como dije, pues está ocupando decimoquinto lugar a nivel mundial en el mercado de alimentos y bebidas. Y esta gráfica, pues nos muestra los gastos de los hogares. Si veamos la imagen del izquierdo, gasto total de un hogar compuesto por cuatro miembros se mantiene 2.500 dólares por mes para todo gasto. Y se coloca casi 700 dólares para la compra de los productos alimentos y 350 dólares para servicios. Puede comer fuera o por tener para delivery, ¿verdad? Y dentro de las compras de alimentos lo que ocupa el valor más alto es carnes. Luego se sigue frutas, mariscos, granos y vegetales. Cabe destacar en promedio invierte 3% en compra de café y té. Muchos creen que en Asia se consume más té que el café, pero para los coreanos, especialmente los jóvenes, se gasta mucho en té. Tomar café no es un solo gasto para los jóvenes, sino una cultura entre, puede ser, su grupo. y estas serán algunas empresas productoras más importantes en el sector alimenticio de Corea. Y también se puede ver los productos de Uttugi, Nungshim, Lotte, pues en Centroamérica. Ok, ahora vamos a hablar un poquito más de la distribución. En Corea, los alimentos y bebidas tienen canales de venta bien diversificados. como tiendas especializadas, las tiendas de gasolinería o por tienda virtual. Cabe destacar que las ventas por canal virtual se superan la venta en los supermercados, ya que en Corea la compra por línea es muy común. En Corea, aún antes de llegar la pandemia, ya tenía el costumbre de comprar por línea y esto se debe a los varios factores. Para comentar algunos, podríamos ver la tasa de la penetración de internet en Corea. Ya, como casi 100% de los hogares tiene acceso a internet y 83% tiene acceso a internet por bandancha y 95% de la población tiene celular inteligente y 99% tiene acceso a Wi-Fi y 76% de la población usa redes sociales como Facebook o Instagram y tenemos una velocidad bien alta de servicio quinta generación. Entonces, gracias a todas estas tecnologías, Corea tiene el mercado virtual más grande del mundo junto con China. Los productos más comprados en línea son viajes y transportes y luego se sigue alimentos y bebidas, cosméticos y productos para el hogar. Si analizamos el hábito de la compra, prefieren comprar los alimentos y bebidas en tiendas generales donde se vende todo el tipo de productos, ¿verdad? Pero, pues, los servicios solamente, pues, se domina el canal especializado como aplicación de delivery y en línea, pues, las tiendas que tiene solamente tienda virtual suele tener más venta que las tiendas que tiene ambos canales de la venta. Pues, pues, mejor dicho, pues, hay una tienda que tiene, que está vendiendo solamente en línea, entonces, esa tienda está vendiendo más. Y, pues, en la última imagen, pues, esta imagen es muy interesante porque, pues, esto, pues, nos muestra que casi 70% de la compra se realiza por los equipos móviles más que computadores y para los servicios pues, la cifra se sube hasta 93%. Entonces, podemos ver que, pues, nuestra comunidad, pues, los consumidores coreanos, pues, son bien consumidores y también les encanta, pues, hacer las compras en línea. Ok, entonces, ya hemos visto cómo es el mercado de Corea y cómo son los consumidores coreanos. Entonces, en esta parte vamos a ver cómo encontrar los proveedores coreanos y cómo desarrollar el negocio con los coreanos. Antes de empezar, pues, a mí me gustaría presentar sobre COTRA. Somos la agencia de promoción de comercio e inversión de Corea fundada en 1962. COTRA cuenta con 10 sedes regionales y 129 oficinas comerciales en 48 países. en América Latina tenemos 12 oficinas con el sede regional en México. Ustedes ya conoció presente regional, pues, hace rato y para Centroamérica tenemos oficinas en Guatemala para Triángulo del Norte y en Panamá para lo resto. Y si pongamos 12 oficinas por la región, entonces, desde el norte tenemos México, Guatemala, Panamá y para Caribe tenemos oficina entre República Dominicana y Cuba y para países andinos, pues, Colombia, Perú, Ecuador y por último, en Conocer tenemos oficina en Argentina, Brasil, Chile y Parapai. Básicamente, lo que hacemos como COTRA es brindar apoyo a los empresarios para desarrollar relación comercial con Corea. Apoyamos a buscar a los proveedores coreanos, participar en los eventos comerciales, dar asesoría en la comunicación, la logística y también, pues, apoyar a los empresarios coreanos con la intención de la inversión en Centroamérica. Y ya que hoy estábamos viendo y hablando de TLC, también cabe destacar que dentro de Corea, COTRA, estamos operando el centro de apoyo de aprovechamiento de TLC. En este centro estamos viendo los temas de TLC y brindamos los servicios de asesoría, promoción de TLC y también damos apoyo técnico. Así que, cuando les surge una duda, quisiera saber, pues, su producto interesado tiene como tal porcentaje de arancel y como decía, plan de desagrabación, entonces nos puede hacer saber y con gusto, pues, estaríamos dando las respuestas a ustedes. Y en la última parte de la presentación les compartiría los contactos. Ok, ya empezamos con tema. ¿Cómo encontrar proveedores coreanos? Dentro de COTRA hay distintas herramientas para apoyar a los empresarios quienes quieren iniciar su negocio con Corea. Primero, lo que se puede usar en estos días de la pandemia es la plataforma virtual By Korea. En esta plataforma, los proveedores coreanos publican sus productos y al mismo tiempo es donde llevan a cabo las ferias virtuales, lo que voy a explicar más en detalle posteriormente. Y también tenemos misión comercial. Creo que muchos ya han escuchado de misión comercial. Esto es, pues, un evento donde llegan un grupo de los empresarios a su país a promocionar y establecer los contactos. Desafortunadamente, este año por la pandemia no se podía realizar este tipo de evento solo de forma virtual. Y para las ferias tenemos exhibición general y sectorial. las exhibiciones generales se abarca una amplia gama de productos como ExpoComer de Panamá. Y también tenemos ruedas de negocios B2B con el fin de tener una reunión uno a uno para hacer negociación más profunda. En todos los eventos de COTRA, las citas se agendan previamente con el mutuo acuerdo de ambos lados. COTRA les da el apoyo de confirmar las citas con el intérprete bilingüe y luego dar seguimiento con asesoría. Y cuando ustedes no encuentran un evento que se cuadra con su necesidad y está pensando también podríamos brindar el servicio de búsqueda personalizada. Nosotros buscamos los proveedores quienes cumplan su necesidad y que estén interesados en hacer negocio con ustedes. Pasamos una lista corta y ustedes lo revisan y luego pues les parece bien los conectamos por correo o por videoconferencia o nosotros encargamos de hacer la comunicación por su parte. Siempre lo que nos importa más es ustedes encontrar un socio bueno para su negocio con Corea. Ok, ahora voy a explicar un poquito más de cada opción. Como les expliqué anteriormente, Bykorea es una plataforma virtual, es como Alibaba. Se puede hacer búsqueda por la palabra clave de su necesidad y le dará las opciones de los proveedores con la descripción del producto, cantidad mínima, las certificaciones y etc. O también puede buscar los productos según las categorías como se pueden ver en esta pantalla y la dirección es www.bykorea.org. El registro en Bykorea es totalmente gratuito. En esta página se puede cambiar el idioma a español, entonces así les quedaría más fácil, ¿verdad? Y cuando ustedes quisieran registrarse, se podrá seleccionar el país. Cuando es alguien de Guatemala, Honduras o Salvador, nos llega la solicitud y nosotros ponemos contacto con ustedes. Y si es alguien de Panamá, Costa Rica o Nicaragua, entonces la oficina de Contra Panamá les va a contactar. Dentro de Bykorea, pues no solo tiene la opción de buscar a los proveedores, sino también estamos teniendo el menú de exhibición virtual, donde puede dar un recorrido virtual por los participantes. Por ejemplo, vamos a entrar a la feria virtual de textiles coreanos. Cuando entra, se dará una vista panorámica de la feria y se podrá visitar a cada stand y cuando se entra, se puede ver los productos también. Y cuando da click en los productos, se dará una descripción detallada y se podrá enviar el correo o pedir una videoconferencia con el proveedor directamente. Y esto es otra herramienta dentro de Bykorea. Es pabellones virtuales. Esto es como un catálogo sectorial. Por ejemplo, este año había mucha solicitud de los productos contra coronavirus. Entonces, nosotros hagamos una selección previa para que ustedes puedan ver las opciones de los coreanos de manera más filtrada. Así se podrán encontrar muchos proveedores coreanos por Bykorea. Y ahora me toca explicar sobre las ferias y ruedas de negocios. Estos son los eventos que toman su lugar en Corea. A lo largo del año tenemos casi 150 eventos en Corea. Y nosotros siempre estamos publicando las convocatorias de estos eventos por nuestro canal de Facebook o por Instagram. Así que les recomendamos contactar a la oficina de COTRA para estar dentro de nuestro alcance. y los eventos que puse en esta lámina son más ejemplares de las ferias más importantes de Corea. Y también cuando ustedes viajan a Corea para conocer las empresas coreanas en estos eventos, nosotros como COTRA encargamos de agendar todas las citas uno a uno previamente con su visto bueno. y también vamos a dar ese servicio de intérprete bilingüe para las reuniones y facilitar el transporte y financiamos el alojamiento y también financiamos una parte de su boleto aéreo si usted cumpla los requisitos con el previo proceso de selección. Imagino que usted también viajaba para participar en los eventos en Estados Unidos, Europa o en China o algún otro país de América Latina. En las ferias importantes del mundo, Corea también está organizando un pabellón coreano con los proveedores coreanos y COTRA muchas veces es el organizador de ese pabellón y lo que hacemos es damos el servicio de agendar citas previas y también proveer intérpretes o las entradas. Así que les sugiero que antes de viajar consultar a las oficinas de COTRA por favor. Y este año por la pandemia hemos convertido muchos eventos presenciales a la versión virtual y todavía tenemos algunos eventos abiertos y también cabe destacar pues dentro punto a este webinar estamos dando apoyo a los empresarios tener videoconferencias con sus proveedores coreanos. entonces cualquier persona que esté dentro de este evento quisiera saber algún proveedor de Corea pues siempre les pediría que contacte a nosotros y pues hoy yo he hablado como de muchos eventos muchas ferias entonces puede ser que esto se siente muy cargado y muchos eventos y no sabe por dónde empezar entonces siempre siempre les pedimos que empezar llenando formulario BOR BOR significa reporte de oportunidades de negocio y después de este webinar estaríamos enviando el formulario BOR a cada participante llenarlo con mayor detalle de su necesidad y enviarlo a nosotros a la oficina de Guatemala o Panamá dependiendo de su país de residencia y nosotros pues les contactaríamos para asesorar cuál será la mejor manera de empezar para cada quien y pues ustedes así se quedaría afiliados con nosotros y como les dije anteriormente todo es gratuito y también si ustedes quisieran consultar algo sobre TLC será con estos correos también entonces para Guatemala oficina de Guatemala es contra guate arroba gmail punto com y para Panamá es contra panamá arroba gmail punto com y creo que algunos empresarios estarían interesados en exportar a Corea entonces para ese grupo de empresarios recomendamos contactar a Coima es la asociación de importadores de los coreanos y pues ellos también tienen servicio de investigación de mercados y pues ellos también provee bases de datos de los importadores con poquito de cargos con el FIC y si están interesados en contactar Coima también puse el contacto ahí en la lámina y también pues esto pues para los exportadores tiene que dar un vistazo este es pues este evento se llama Soul Food el sector alimenticio de Corea está creciendo cada año y estamos posicionados como decimoquinto país por el mercado de alimentos y esta es la feria más grande de Corea y cuarto más grande de Asia así que si quisieran promocionar sus productos o aumentar la visibilidad hay que participar en Soul Food y puede ser por un bus individual pero también podrán consultar con sus socios de gremiales o asociaciones y crear un bus institucional nacional o también regional y estos serán algunos datos más básicos y voy a terminar mi presentación con esta parte de un poquito de la cultura es que cuando ya tienen ustedes los contactos establecidos entonces les tocará comunicar con los coreanos ¿verdad? entonces la primera cosa que se va a enfrentar será barrera de idioma como ya sabrán en Corea se habla coreano es distinto a chino o japonés los coreanos aprenden inglés desde primaria y quieren pues hablar bien pero no todos lo logran por eso cuando ustedes comunican con los coreanos es recomendable poner por escrito los puntos más importantes para que se queden acordados de lo que han hablado entre ustedes y la segunda cosa es con el nombre coreano por su pronunciación aquí mi nombre es pero no todos logran pronunciar exactamente por eso muchos coreanos se ponen el nombre español o inglés entonces en ese caso es muy bien está bien llamar con ese nombre a esas personas ellos saben que su nombre es bien difícil de pronunciar entonces no hay que sentir obligados a llamarlos por su nombre coreano y generalmente el nombre coreano se compone de tres sílabas una sílaba para apellido y dos sílabas para el nombre y pues Kim Lee Choi son los apellidos más comunes en Corea y entre Corea y Centroamérica tenemos 15 horas de diferencia del horario y en Corea pues 15 horas para Centroamérica y 14 horas para Panamá entonces cuando ustedes quisieran poner en contacto con Corea pues a las 6 o a las 7 será un buen horario para hablar con los coreanos y cuando ustedes marcan Corea para que se sepan pues el código de país es 81 y luego se sigue por el código de la ciudad pero cuando ustedes vean un número y se empieza con 82 10 entonces significa que es celular entonces con esos números podrán comunicar por Whatsapp o por Telegram aunque la aplicación que se usa más en Corea se llama Kakaoto pero los que trabajan con los extranjeros pues están utilizando casi todos Whatsapp Telegram también se usa pero es con menos frecuencia y también pues me quiero tocar de costumbres en comunicar por correo por varias razones cuando se hace el negocio con Corea se va a comunicar mayormente por correos pero pues durante mis 15 años en contra y la mayor parte en América Latina he visto muchos coreanos teniendo problemas al comunicarse con sus socios de América Latina y cuando manda un correo los coreanos esperan recibir la respuesta al día siguiente porque así son los coreanos y que los coreanos quisieran hacer las cosas muy rápido entonces traten de responder lo más pronto posible por favor y si no ellos van a pensar pues que usted ya no está interesado en hacer negocios con ellos y por lo general les recomiendo responder en tres días hábiles si es posible con diferencia del horario eso se convertirá en cuatro días y para los coreanos puede sentir como eterno por eso pues yo les sugiero responder rápido y si usted no tiene como la respuesta exacta o respuesta concreta entonces se puede decir eso y pedir o alargar días o pedir un fecha límite nuevo para dar una respuesta y los coreanos siempre tienen su agenda bien lleno y todo está muy organizado por eso también es importante pues así seguir con las fechas límites sino pues esto se puede generar unos gastos o costos adicionales para la empresa coreana y esto puede ser un problema para negocio con usted y también esto es bien importante pues en el mundo de negocios siempre cambia verdad todo cambia por eso si su plan de compra o venta se cambia también dígales de una vez no tenga pena para decir eso por la barrera de idioma o por la diferencia de cultura si usted lo pone de manera implícita no lo va a entender muy bien y si esto puede empeorar la relación con el contraparte y cuando hablan con los coreanos si es sí y no es no entonces hay que adaptar con el idioma de los coreanos también y por último supongamos que toda la comunicación fue bien exitosa y ya no tenemos coronavirus entonces les tocaría viajar a corea entonces pues se podrá llegar a corea pues con escalas en estados unidos y pues también lo bueno es se puede llegar sin visa todo pues seis países de centro américa llegaría sin visa pero pues siempre hay que chequear con los requisitos por lo de coronavirus y también será recomendable agendar sus citas con el tiempo y pues ser bien puntual con sus citas en general en corea pues su jornada empieza pues a las nueve pero el tiempo para tener reuniones suele ser diez a doce o dos a cinco y también pues para los coreanos es bien importante llevar las tarjetas de presentación y pues coreanos da mucha importancia a las tarjetas de presentación por eso pues les recomendaría no ponerlo como no arrogar o poner la nota en frente de esa persona por favor y cuando viajan a corea se podrán ver corea es pues todavía es una comunidad bien jerárquica entonces podrán ver pues hay mucha influencia de confusión entonces les dará mucha importancia por la edad autoridad y también eso se afecta a las posiciones esto pues está cambiando mucho estos días pero también pues en algunas partes todavía se puede observar y pues también a los coreanos les gusta invitar a los visitantes a comida coreana entonces puede tener en mente eso y también los coreanos aún está reduciendo mucho todavía les gusta tomar una bebida alcohólica con sus contrapartes eso eso no es para tomar solamente tomar como alcohol sino pues es para ser amigo con sus socios de negocios entonces hay que tomar en cuenta eso y en corea también para como dress coat es formal con corbata esto puede ser como cam esto puede ser cambiado según los sectores pero generalmente es formal con corbata entonces con esto se terminaría mi presentación y espero que ustedes se sienten más seguros de hacer negocios con corea con esta sesión y sería un gusto para nosotros brindarles apoyo que necesiten y los que están guatemala honduras en salvador otra vez siempre contactarnos a cotrabate arroba gmail.com y los que están en panamá costa rica nicaragua escribir a cotrapanamá arroba gmail.com muchísimas gracias muchas gracias directora por la información me imagino que vamos a tener muchas preguntas para la última etapa de este seminario comentarle a los participantes que se tomó el tiempo y la delicadeza de hacer dos videos que son muy importantes y traen información muy relevante que viene a complementar los temas que hemos escuchado esta mañana y pues vamos a poner el primer video que se titula perdón el sentimiento del consumidor y tendencias del sector de alimentos y bebidas en la era post COVID-19 entonces lo vamos a dejar a continuación mis compañeros me están apoyando y adicionalmente comentarles que la carga del mismo va a tardar unos minutos entonces pedirles la debida comprensión y Gracias. 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 Bueno, este fue el primer video que tenemos el día de hoy para ustedes. El segundo también tiene una duración muy similar, pero va a estar muy, muy interesante también. El segundo habla sobre la plataforma tecnológica para la fábrica inteligente de alimentos basada en la impresión 3D. Entonces, los dejo con el video para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Gracias. 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 por los videos, Andrea. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas del seminario del día de hoy. Solo comentarle a las personas que nos han estado escribiendo sobre el material, la presentación y los vídeos comentarles que al finalizar la actividad pues van a recibir un correo electrónico tanto con la grabación del seminario con las presentaciones utilizadas el día de hoy y el enlace de los vídeos para que ustedes puedan verlo posterior de una manera más detenida entonces para dar inicio a la etapa de preguntas pues recordarles también que pueden seguir escribiéndonos en el chat para ir resolviendo cada una de ellas y voy a iniciar por la primera nos pregunta maovi los perfiles de aluminio estarán dentro del tlc y cómo saber sobre los proveedores que existen de este producto entonces le trasladaría la pregunta ya sea a eduardo si quiere profundizar un poco el tema o si no también a la directora shun gian gracias jesse y si gustan puedo puedo hacer un primer comentario de la pregunta y después le por supuesto le paso la palabra a la directora sí sí me escuchan bien verdad y eduardo le escuchamos bien muy bien bueno vamos a ver el caso los perfiles de aluminio es es un tema que por supuesto tendría que analizarse en función del país desde el cual nos escriban verdad porque como ustedes saben la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio es diferente de un país ahora está en un estatus diferenciado un país a otro por ejemplo en el caso particular de guatemala es es un país que todavía no no ha suscrito el acuerdo de libre comercio entonces en función de esas características tendríamos que darle una respuesta específica sobre qué sucede específicamente con los perfiles de aluminio algo que nos serviría tal vez es de que nos brinde la partida del sac por ejemplo para el producto específico al cual están haciendo mención y con eso nosotros gustosamente podríamos asesorarle sobre cuál es un poco el estado de las reglas arancelarias que por ejemplo el tratado de libre comercio brinda es decir para eso ocuparíamos un poco más de nivel de detalle sin embargo sí recordar que por ejemplo en el caso de muchos de los productos de desperdicios por ejemplo o desechos de la industria de aluminio de hierro y acero son flujos más bien de exportación desde centroamérica hacia corea verdad por tanto no sé igual dejo a la directora para que pueda complementar con el tema de posibles proveedores o compradores en el caso de gracias porque sigo a voy a completar la respuesta de eduardo primero pues para lo de aranceles lo que estamos haciendo es pues como dijo eduardo pues si nos envía número arancelaria o partida arancelaria de ese producto a nosotros a coreo que sea contra bate o contra panamá dependiendo de su lugar entonces vamos a ver qué plan de grabación desgrabación tiene ese producto verdad entonces eso es una de las cosas que estamos haciendo en centro de apoyo de aprovechamiento tlc y también a la vez se podría aprovechar a llenar el b o r pues lo que vamos a compartir con ustedes después de webinar entonces pues llenando ese formulario pues que yo necesito un perfil de aluminio para tal uso para cual cantidad entonces pues con ese dato podríamos buscar los proveedores tentativos desde corea y también si hay un evento o sea sea virtual o sea presencial si hay un evento también les vamos a recomendar ese evento gracias tengo otra consulta por acá directora y nos pregunta mónica se les puede contactar para comerciar mariscos en especial el camarón ok entonces imagino que pues mónica quisiera exportar a corea los camarones entonces en ese caso será con coima y también pues en la presentación mía pues lo que vamos a compartir más tarde ahí también tiene los contactos de las personales encargadas de coima entonces se pudiera contactar con coima preguntando por base de datos o por estudio de mercado y también cabe destacar si única está pues viviendo en guatemala y embajada de guatemala en corea ellos tienen una figura pues un agregado comercial solamente para ver esos temas entonces para los guatemaltecos sería muy bien pues aprovechar la presencia de agregado comercial porque su papel principal es buscar a los importadores los compradores de corea para sus exportadores así que eso sería una buena idea pero también para otras otros paisanos para otros países según sepa casi todos tienen su embajada en corea y también hay personas aunque no es agregado comercial también hay personas que se dedican a la economía entonces eso puede ser también otro contacto para los exportadores y por último pues yo quiero recalcar de soul food es que para los exportadores pues la feria que yo mencioné de soul food eso es el máximo evento es que ahí es donde llega a todos los importadores coreanos y ya están promocionando pues a los países de alianzas del pacífico cuba ecuador es que dentro de américa latina también hay otros competidores quien exporta camarón a camarón a corea verdad entonces ecuador es uno de los pues muy fuertes en exportación de camarones entre ellos ya están como ya ya tiene su bus en soul food entonces para aumentar la visibilidad ante los compradores coreanos entonces siempre es bien importante pues estar en soul food es que así bueno pueden pensar que país centroamérica también pues está apoyando o está participando activamente el mundo de comercio espero que esto sea respuesta sí gracias directora tengo por acá también una consulta de rosny y nos dice hola me gustaría saber los requisitos para crear una empresa en corea del sur como como requisitos los requisitos legales que se que se necesitan verdad para poder crear una empresa allá y establecer una empresa por allá así pues prácticamente pues eso dependerá no de nosotros sino de cada país y generalmente para cada país pues por ejemplo yo voy a dar un ejemplo de guatemala porque estoy en guatemala para los guatemaltecos es necesario tener un patente de comercio que con eso se respalda que una empresa se puede importar verdad y también se podrá importar de manera o de súper como persona individual persona natural pero en ese caso también necesitarán tener algún requisito por aduana de su país entonces teniendo así como un estado legal pues ante su gobierno entonces ya podría pudiera empezar traer a traer los productos coreanos pero pues hay ojo para los productos como cosméticos o por ejemplo como equipos médicos medicamentos pues hay ciertos productos que se requiere registro sanitario ante su gobierno entonces pues los requisitos siempre se varía según los productos que quisiera traer a usted por eso pues ahí cuando pues quisiera nuestro apoyo en ese tema será primordial que nos diga qué producto está interesado porque pues yo quisiera recalcar también en corea pues nosotros como corea es un país super exportador y se podrá buscar casi todos los productos que quieren comprar ustedes por eso hay mucha oferta por eso para poder filtrar o para poder como filtrar a su necesidad entonces necesitamos que ustedes nos diga qué es lo que quiere qué es lo que se necesita cuáles requisitos o cuáles certificaciones necesita cumplir la el proveedor coreano así dando a nosotros los detalles podemos hacer una filtración y darles su máximo como como las opciones más ideales gracias tengo dos consultas que vamos a leer para eduardo dice en honduras cómo entró o entrará en vigencia el tlc con corea y también nos preguntan dónde puedo obtener la lista de productos para importación incluidos en el tlc con panamá y así me podrías repetir la segunda pregunta disculpa y claro dónde puedo obtener la lista de productos para importación incluidos en el tlc con panamá gracias jesse bueno de hecho es importante y son son preguntas muy 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 relevantes tanto en el caso de honduras como en el caso de panamá tenemos que recordar de que los países centroamericanos disponen de oficinas para la administración de los tratados de libre comercio verdad estas oficinas de administración de tratados por lo general están ubicadas en los ministerios de economía o comercio exterior e industrias de los países de la región entonces en el caso particular de honduras mi recomendación muy específica es precisamente abocarse con la secretaría de desarrollo económico ¿verdad? específicamente con la unidad de administración de tratados hay una dirección específica sobre administración de tratados que precisamente tiene a su cargo pues velar precisamente por el aprovechamiento del tratado de libre comercio y socializar también con los actores a nivel nacional la información del tratado entonces en el caso de honduras mi recomendación sería precisamente esa verdad acudir precisamente a la información que la secretaría de desarrollo económico publique sobre el acuerdo de libre comercio para tener claridad sobre el periodo de entrada en vigencia entrada en vigor del tlc y la reflexión es un poco similar para el caso de los productos panameños listado de productos que están incluidos digamos en o lo que sería más bien el programa de grabación arancelaria que se tiene negociado en este caso entre panamá y corea ese programa de grabación forma parte integral por supuesto del acuerdo de libre comercio y esa información que también en el caso de el ministerio de industrias de panamá se podría consultar ¿verdad? precisamente por esos datos entonces grosso modo pues prácticamente esa información que como les digo los ministros de economía o de industria a través de las unidades de administración de tratados pues disponen ¿verdad? nosotros en la CIECA con mucho gusto si ustedes tienen interés podemos darle contacto ¿verdad? también de las personas que están tanto en Honduras como en Panamá encargadas de este tema gracias Eduardo por acá nos comenta Rosemary que pueden consultarlo en www.misi.co.pa para que pueda consultarlo por ahí la persona que tenía esa consulta luego tengo por acá una por parte de Alejandro dice quiero exportar café verde sin tolstar desde Costa Rica considerando café de especialidad y me gustaría negociar con empresas que ya previamente escogí no obstante se me dificulta el primer paso que es el contacto debido al idioma ¿Cotra podría brindarme apoyo al respecto con el idioma? para el tema de idioma si es los compradores de la región va a traer los productos de Corea entonces ahí nosotros podemos dar todo el apoyo con el idioma pero si es al revés entonces tendría que ser también con Coima o con su embajada de Costa Rica en Corea ok muchas gracias también tenía otras consultas por acá y me dicen tenemos oportunidad para productos de valor agregado de pollo como que ya están ready to cook y también tengo otra pregunta muy relacionada buenas tardes quisiera saber si la exportación de productos de pollo o subproductos como patitas, alas, etc. están incluidos dentro del tratado pues es que si quisiera ver pues esos temas si están dentro de TLC o no entonces primeramente pues necesitaríamos partida arancelaria y con eso si ustedes nos envía pues ese número el código arancelario entonces esa parte nosotros con gusto podemos apoyar para ver si está incluido y si está incluido entonces de cuánto porcentaje va a caer a cuánto porcentaje en 5 años, en 3 años o inmediatamente eso eso podríamos chequear nosotros gracias gracias bueno por el momento pues no tengo ninguna otra consulta adicional aquí tengo una que acaba de ingresar por parte de Guillermo Corea del Sur importa bastante producto de tabaco nos consultan por acá tabacos como materia prima imagino entonces ya que pues en Corea no hay producción local de tabacos como las hojitas entonces pues si importamos pero como así cigarrillos ya convertidos pues nosotros somos un país exportador también entonces espero que esto sea respuesta para Rodrigo gracias dice por acá José Pérez hola manejo contacto con empresas de maquinarias pero deseo saber si hay algunas empresas que requieran bueno este es un comentario solo para dejarlo por ahí nos preguntan sobre la carne de cerdo también y pues repetirles de que tienen que enviar el código de la partida arancelaria para poder COTRA dar respuesta a cada una de esas preguntas que son muy puntuales tengo una adicional por parte de Susana COTRA puede referir los servicios logísticos para los importadores y exportadores pues tenemos unos contactos y podemos pasar esos contactos a ustedes para que se lo evalúen entonces esto pues no tiene como nada de convenio solo son como algunos algunas empresas que tenemos conocimiento entonces luego la decisión puede hacer ustedes ok muchas gracias bueno entonces para concluir el día de hoy verdad este seminario agradecerles a todos su participación agradecerle a COTRA verdad también por los videos tan interesantes y la información que nos compartieron el día de hoy a Eduardo también por la información muy enriquecedora que bueno espero que puedan tomarla en cuenta verdad para poder hacer esas alianzas comerciales con Corea del Sur gracias a todos no sé Eduardo si gusta dar algunas palabras para cerrar y también seguidamente la directora muchas gracias Jessy no simplemente pues nuevamente agradecer a COTRA verdad por esta alianza institucional que ha venido forjando con la SIECA precisamente en línea con la suscripción del acuerdo de libre comercio creemos de que este tipo de espacios son propicios yo creo que varias de las preguntas que han surgido aquí alrededor de productos como el café como los productos cárnicos que ya nos decían por acá pollo cerdo por ejemplo son precisamente las discusiones y los intereses que queremos despertar verdad es precisamente el tipo de preguntas que queremos motivar así que más bien de nuestra parte como secretaría nos comprometemos por supuesto a recibir las consultas que ustedes ustedes nos puedan remitir muy puntualmente verdad como les decíamos con información del código arancelar relacionado con esos productos y de esta manera pues darles una conveniente asesoría en este tema así que de nuestra parte más bien agradecer por la intención y por el interés en esta mañana esperamos que el contenido compartido sea de interés sea de utilidad y por supuesto reiterar nuestro compromiso con COTRA para seguir realizando más actividades que nos permitan acercar a estos dos mercados tan interesantes así que de nuestra parte muchas gracias y que tengan por supuesto un muy buen día muy buena tarde también de nuestra parte como COTRA les agradecemos por su participación y todo su tiempo invertido que esto ha sido una oportunidad muy oportuna para nosotros ya que estamos esperando vigencia total de los cinco países que se firmaron los de pues DLC Corea Centroamérica y también pues les decíamos siempre pues es nuestra prioridad de poder apoyar a todos ustedes para que tengan su negocio con Corea y nuestra prioridad es buscar los mejores proveedores para todo el negocio de ustedes y también para los exportadores de alimentos o de cárnicos o de pollos también pues en los partes pues siempre para exportar ustedes también tienen que importar algo verdad como pues puede ser fertilizantes o también puede ser antibióticos vitaminas para su ganadería o pollos así o también puede ser algunas maquinarías para procesar sus productos o empaques maquinaria para empaque así pues hay habrá sin fin de necesidades que necesitan ustedes entonces siempre con mucho gusto estamos dispuestos a apoyar y a atender todas esas necesidades por eso les sugeriría y pediría que siempre estará en contacto con nosotros para poder empezar ese primer inicio es que yo sé que siempre primer paso es lo más difícil verdad entonces estamos aquí para estar acompañando en esos crux en esos primeros pasos entonces de una vez pues muchas gracias a todos y también gracias a Jessy y Eduardo siempre son muy buenos amigos para estos tipos de eventos entonces yo espero verlos pronto pues en próximo evento gracias gracias que tenga feliz tarde gracias gracias